Quien miraba hacia el cielo con la boca muy abierta, seguramente se sorprendió, debió ser por la naranja mágica. ¿Esa niña habré sido yo? ¡Qué bonito dibujo hiciste! ¡Qué animal es! Bueno, señorita Kinomuto, continúa leyendo. Luego te cuento. Es a partir del doceavo renglón. Debía ser por la naranja mágica, tú sabes, porque se convirtió en naranja.